Llegan a la zona oriental. Humor Mañanero. El Naguero, Ariel Santana, Manolo Zuna y Bolívar Valera El Bon. Caribeán Cinemas de Megacentro. Viernes 19 de octubre, 9.30 de la noche. Humor Mañanero. ¡Vamos, Mañanero! ¡Para la Mañanera y los Mañaneros! ¡Y feliz cumpleaños para el Mañanero! ¡Feliz cumpleaños de éxito, de abundancia, de prosperidad! De estabilidad emocional entre sus componentes. ¡Siete años, señores! ¡Siete años! ¡Lo mejor oyente tenemos! ¡Siete el número! Bueno, y precisamente en la temporada 7 fue que el Mañanero explotó en la mano de Naguero, de Ariel, de Liz. O sea, durante este séptimo aniversario fue que el programa tuvo su mayor repunte. En la mano de ustedes. No, porque arrancó el repunte. Ah, sí, sí, sí. Él empezó altísimo, gracias a Dios, tuvo sus momentos. Llegó a un mezzanini y después volvió otra vez el Mañanero a hacer lo que siempre fue desde el principio. Un programa... Bastión. ...para la familia. Un programa para todo. De humor, entretenimiento, orientación, educación y todo. Amén. Que Dios nos dé, a cada uno de todos nosotros, siete millones de dólares de felicidad. ¡Ah! ¡De felicidad! También también, de felicidad. Y Belka, que está en su segunda temporada. ¡Wow! Yo también estoy en mi segunda temporada. Sí, sí, sí. No, tú... He tenido varias. Como en tu quinta. ¡No! No, el Mañanero no te ha tenido varias temporadas. Ah, sí, sí, no, pero yo, 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 yo. Tú mismo, después del Mañanero tú vienes por una temporada. ¡No, no, no! Vuelve firme, decidido. Pónelo a un perdijo. Pónelo a un perdijo. Ah, sí, pongo a un perdijo. Pongo a quedar. Le quita a Bolli. Vuelve otra vez. No, Bolli no está. Es la vieja que sale. ¿Qué es por eso? Me va a hacer gorra. Ah, sí. Ese muchacho ha hecho todo por destruir este programa y no ha podido. No, no, no. Ey, no digas eso. No, no. No, no digas la verdad porque a ti no se te dejó de pagar ni un día. No, pero te fuiste cuando no debía. Porque yo te dije, no me dejes solo aquí. No, pero te dejé a Manolo. No, antes de Manolo. Te había sido antes de Manolo. Ah, es verdad. Me dejaste mala, compañero. No me han hablado. Yo tengo ese dolor. Con el poeta. Yo le abrí los brazos y le dije, pero muchacho, pero llévame contigo si tú te vas. Lo dije entre dos. Lo dije entre dos. Que yo dije, anda güero, busco un tema ahí grabado y porlo. Dije, güero, una cosa está grave. Que lo dije entre dos. Un día de turbulencia. No, no, no. Me decía, me dejaste rodeado. Mal, pero yo le dije, pero déjame renunciar, por lo menos. Lo que yo vuelvo, mi amor, pero no te vayas. Ay, yo sí he sufrido. Ay, Dios mío, cuánto he sufrido. Señores, pero siete años. Hay que decir, lo principal que aquí son la gente. Sí. Son oyentes fieles. Fijo, fijo, fijo. Fijo, siete años. Y los patrocinadores. Y los patrocinadores. Eso es importante, eso. Hay gente que no sabe ni que yo me fui. Hay gente. Ven acá. De verdad. Yo como que no te estoy oyendo en la mañana. Mi amor, yo duré un año afuera. Un año entero. De noviembre. Yo le llamaba y le cogí la llamada. Un año entero, no. De noviembre a octubre. Más de un año. Más de un año. Más de un año. Casi dos años. Sin cinta en la mañana. Matando por allá. Trabajando, trabajando. Trabajando. No diga matando. También, también. No diga matando. Ah, 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 ah. Ah, matando. Eh, buenos días para Ibel Queblerio. Hola, hola, chicos. Buenos días. Buenos días, don Ariel Santana. Ariel, ¿cuántos años tú tienes aquí ya? Ya, tres años. Casi cuatro. Un año tres años. No, tienes que tener cuatro. Casi cumplo cuatro en febrero. ¿Cuántos años tienes? Yo soy el Benjamín del programa. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo voy para el cinco casi ya. Ah, no, pues tú eres el... Yo soy el sobreviviente. El sobreviviente. Hablo. Hablo enemigo, me lo he tirado yo. Todas las sesiones de fotos lo ha pasado. Yo soy el único que ha sobrevivido a cuatro sesiones de fotos. El único que está en el grupo. Sí, el único que comió chivo más de una vez. Porque aquí hay cosas que embarcan. Aquí hay cosas que embarcan. Tú no comiste chivo nunca. No. Sí, Ibel que comió chivo. Ibel que así donde Juan Alfredo. Sí, yo sobreviví en una sesión de fotos, sí. Ah, sí, sí. Así, la primera sesión de fotos. Pero de esa sesión de fotos no la puedo publicar porque nada más queda tú y, ¿de acuero? No, no, yo estaba en esa. Ay, Ariel. Bocharon dos en esa sesión. Uno se quedó. No, uno fue, uno se quedó el mismo, ¿fue? Sí. Y el otro el nuevo. Y el otro dijo que quería crecer. Nagüero es un ejemplo. No, el otro quería crecer. Que es normal. Nagüero es un ejemplo de que la información paga. ¿Por qué? Por eso que él está aquí. No, 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 no. No, no, mire, tengo que agradecerle al Nagüero estos cinco años de entrega y de valor que has tenido para aguantar durante estas etapas y de disciplina. O sea, que el Nagüero es... La etapa más difícil, yo siempre le digo donde quiera que voy, la viví un diciembre, hace tres años. Aquí, aquí. Aquí. Que boli me llama un veinticuatro y me dice, tú eres como yo, vamos a hacer programa en vivo mañana. Era veinticinco en la mañana, ¿no era? No, veinticuatro para veinticinco. Sí. Veinticinco era el otro día. No, que era día de fiesta, porque el veinticinco nosotros vinimos en vivo. Hicimos un día primero que no entendía la lengua. Sí. Y el treinta y uno, el treinta y uno me dijo, nadie nos para mañana, vamos, digo, no estamos en condiciones, vamos. Chalip vino con el vestido de la fiesta. Delante, delante, del treinta y el novio al lado. Y una champaña en la mano. ¿Quién fue que trajo una champaña? No me acuerdo, pero yo me acuerdo que tú me andaste a buscar al supermercado. Pedimos el ver. Pedimos el ver. Pero no fui. Ay, fue el ver que llegó. Con la compadre. Con la champaña y una compadre. ¿Es verdad? Borracha, borracha. No, borracha no, borracha no. No, borracha no. No, borracha no. No, borracha no aquí. No es la innombrable. Es agua. Sí. ¿Y en qué año fue que el deli se quedó? Hace dos años. Hace dos años. Hace dos años. No, no, no. Hace dos años y un día. Él no se quedó, él no se quedó. Ah, ok. No, no, no. No, no, no. Él tenía su visa de paseo hace mucho y decidió erradicarse allá. Sí, decidió explorar. Pero el encontro del amor fue allá. No, sí, el amor a los dos. Yo lo que estoy esperando es que el Ice lo encuentre. Esa es la palabra. Yo tengo un cojo. ¡Adelante, Manolo! Casi todo tiene promo. Ok. Por ejemplo, lo primero que un debate, Dariel le hizo una promoción. Muy duro. Dariel Minaya. Y Tavo Garay. Tiene como cinco años. Explícale a Manolo quién es Tavo Garay. Tavo Garay es el locutor de la voz, el mexicano. Este pana, este. Se abre el ring de debate. Tienen dos minutos para exponer sus argumentos. Suena la campana y le toca al otro. No, elige tu púgil y debate con nosotros. Finishing. Inside en el Mañanero Fatality. Estaba yo en un grupo y yo no estaba en el grupo. Yo estaba comiendo boca. Yo estaba sentado ahí normal. Pasa. Y escuchaba que estaban hablando. No, porque mira lo que pasa. Los aminoácidos. Y el provoca te produce esto. Y entonces, lo que tienes que comer en la mañana. Y yo escuchaba ese grupo y yo decía, caramba, como yo me siento excluido en este grupo. Parece que es de maldad. No, es que el que no está en ese mundo. Sé que hay temas que te excluyen. Sí, sí, sí. De ahí tú te miras la barriga. Que tú estás sentado ahí, pero tú dices, yo no debería estar aquí. Entonces, de ahí yo deduje, señores. Todos los grupos tienen sus temas. Cada grupo tiene sus temas. Las madres regularmente hablan de los hijos y los maridos. Normal. De los hijos malos. Hijos y maridos. De los malos. Sí, hijo malo, maridos y tengo que llevar al niño al médico. Esos son los temas regularmente de las mujeres. De las mujeres casadas. Sí. Tiene. La mujer que regularmente no se ha casado, ¿de qué habla? De moda. De hombre, de hombre. De moda, de estudio. No, no, pero. De hombre. Vamos a ser honestos. Pero en sentido. La mujer habla de hombre, la mujer soltera. Claro, pero la mujer en sentido general. Digo, la agraciada. La agraciada. Hay mujeres, hay muchas mujeres solteras que lo que te hablan es de ponerse bien, de competir con la otra. Sí. De cómo se ve fulano. No lo que pasa es que fulano tiene cuerpo hecho. Sí, pero. Ah. Acabá las otras. Acabá las otras. Así se ve bien. Normalmente. Así cualquiera. Manolo. Así se pasa. Las que hablan así son las que son mujeres en segunda temporada. ¿Cómo es? Cuando viene la segunda temporada de fulano, así que se divorció, que es soltera. Ah. Y eso es imponente. Que vuelve al ruedo. Sí. Sí, que vuelve al mercado. Hay una que es estudiosa, que se junta con dos más. Y el intro es, ¿ustedes supieron que una universidad de España está dando un doctorado ahora para noviembre? Sí. No tiene más nada que no se estudiar. Y entonces te dicen, la Secretaría de la Juventud tiene beca. Sí. El CSI tiene beca. Y Fundación Carolina está dando media beca. Y tú buscando oferta en la Venezuela. Esa es la que se sabe. Esa es la que se sabe. Todas las ofertas y cuándo comienzan. Esa, pero esa no estaba anoche con una junca en la boca. No. Porque es que cada grupo tiene sus temas. Sí. Porque hay grupos que te hablan de calvón de junca. Sí, yo estoy en uno del gimnasio. Yo tengo un grupo del gimnasio en el que no bebe, lo sacan. ¿Cada grupo tiene sus temas? ¿Del gimnasio? Sí, un grupo del gimnasio. Y había uno que no bebía y lo sacaron del grupo. Que le estaba haciendo un daño al grupo. La gente se apasiona. La gente se apasiona. Y con el tema de los ejercicios también. Tienen una pasión especial. El que se mete como en ese mundo. Todo lo que habla es de eso. A mí no ha sido que sí, pre-workout. Yo tengo un grupo. Yo tengo varios grupos. Pero en uno de los que yo estoy, nada más se habla de farándula. Que es farándula. Que ahí es chisme, vaina. Que es fulano. Y que mandate un cature y todo. Y todo es en otros. Que los tigres lo que hablan es de reloj. De marca de carro. Y de... Me estoy loco. Tú lo tienes mudo. Tú lo tienes mudo. No tengo mudo. Porque yo no sé nada de eso tampoco. Pero esos tigres nada más hablan de lo que tienen. Tú sabes que hay gente. No hay nada. No hay nada desesperante. Hay diferentes niveles de farándula. Hay tipos que te hablan de la farándula radical. De una radical. Y hay otros que te hablan de una farándula light. Las mujeres regularmente hablan de la farándula light. Rosa, rosa. De la más suave. Rosa, rosa, rosa. Y de la de Instagram. Pero la farándula dura. No sé, tú estás diciendo dos cosas muy buenas. Por ejemplo, la farándula normal. Que es la de nosotros. La de los programas de radio, programas de televisión. De titulares, de titulares. Y hay una farándula light que Chascatatoa le dio un follow a la... Sí. Que le llevan la vida. Que le llevan la vida a los Instagramers. Que Mamamaura bloqueó a Chascata. Que viste Santiago lo que le hizo a la condesa. ¿Cómo se llama? Que el maquillito de la pomposa se dio un... Que el maquillito de la pomposa... Esa farándula, hay grupos expertos de eso y mujeres que les... Y hombres que le siguen la vida a Mamamaura. ¿Quién es? ¿Es Mamamaura? Hay que tener muy poco oficio. O sea, es que hay... ¿Qué más que tocan los grupos? Hay grupos, porque yo me siento excluido en el trabajo. Que es un grupo de amigos que ellos son de hombres manso. Que ellos revisan los especiales de los supermercados. Ellos se llaman hombres mansos. Salte, salte, salte. Ellos revisan los... Salte, salte. Y van todos los días al supermercado a las 12. Oye, miércoles vegetales. Yo tengo un grupo multidivel. Ajá, dale. Que son esos grupos que van evolucionando según el día. ¿Cómo así? De 7 a 8 y media, la palabra diaria. Ah, sí, sí, sí. Todos arrancamos a las 10 y 40. Y Belki, que no ha aparecido en este grupo. ¿Con quién ha aparecido de todos ustedes? De 12 a 2. Se van a farándulas de lo que es de gracia. Pocón TV. Sí, 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 sí. Váginas que son fingidoras. Vinti lo que subió Cachicha. Sí. Sí, por ahí. Ya de 5 a 7, ese fijo todos los días. Analiza el dinero. Ahí entra Lebrón, Sammy Sosa, Pedro Martínez. En la noche tienen un debate. Entre las novelas que ven las mujeres, los especiales de Carbón y Juca. Y qué especial están matando. Para el día de hoy lo llevan día a día en la Venezuela. Todos los días el mismo litín. Tú sabes que hay un grupo que no tiene WhatsApp, que no puede tener WhatsApp. Que hablan de farmacia, de médicos, de enfermeras. De gente mayor. Sí, de clínica. Y luego digo aquí, mira, yo tengo este dolor aquí. ¿A dónde tú vas? Y Berto, ¿dónde Berto está? Y Robert Reed. Y el grupo del colegio. Sabiéndome. Yo estoy en un grupo del colegio, de mi promoción, de Crazy Younger. Y ellos empiezan a mandar fotos viejas. Que tú siempre sales como un loco. El que tiró la foto queda bien. Y tú te buscas y tú dices, mire, qué mal que ves. Entonces empiezan a mandar fotos y empiezan a armar una reunión. Que, bueno, las últimas dos veces. Yo no he podido ir. Por favor. Los últimos dos años estamos hablando, ¿eh? Los últimos dos años. Exacto. Pero esos grupos del colegio. Entonces empiezan a veces en unas conversaciones. Que no tienen que ver. O sea, que no tienen como que entrar en ese momento. Porque si te empieza a sonar. Y, ah, no, pero. Y empiezan unos chistes como estúpidos. En serio. Siempre hay uno que dice. Para dañar la baila de esos grupos del colegio de WhatsApp. Pero por fin. Fulana tuvo con fulano. Y ese es el leto de antes. Para que ella diga. No, pero tú tú viste con fulano. Y por ahí se van. Quedan todos amarillos. Dime, Ariel. Hay gente. Lo que sí ves. Hay gente como que tiene memes. Que si ellos se quedan con ellos. Le explotan en la mano. Porque ellos tienen que soltarlos. Ah, sí. Yo he creado varios grupos. A petición de la gente. Pero el primer grupo que creamos fue un grupo de lectura. Qué onche. Qué felino. Yo tengo un grupo de gente que leen. Gente que leen. Que leen. Wow. Sí. Se metieron 250 gente. Pero hubo que sacar a 10. Porque ellos sienten que los memes le explotan. Están en la mano. Ellos tienen que tirar una vaina. Tú sabes que hay gente que lo que te habla es de la historia de los amigos. Paso a explicar. Su tema es. ¿Supiste que fulano anoche compró un carro? Dice él. Claro. Él se casó. Así. Ahí es verdad. Tú sabes. Así es. Es la historia de todos los amigos. Con la mujer de fulano. Se casó con la mujer de fulano. Querido. Acuérdate que él dio un palito. Y con ese palito fue para Santiago. En Santiago él puso un dealer. Dice. Dios. La vida. Pero es la historia de los amigos. Todo comienza con un tuzupit. Tuzupit. Claro. Así cualquiera. Yo tengo un grupo. Un grupo de degustación. ¿De cómo? De degustación. Sí. Donde se comen a todos los locutores. Ahí todo el mundo manda un chiste de un locutor. De degustación. Vaya. Vaya. Dice de degustación. Es muy duro Luis. Es muy duro. Todos pertenecemos a un grupo que se sufre. Ajá. Sí. Sí. Porque en ese grupo hay una gente que es el tema del momento. Y tú no puedes opinar. Tú no puedes opinar. Pero que ese es el tema de la cominilla que dice fulano. Tú estás en la palestra hoy. Por una bellaquería que tú hiciste. Sí. Pero ¿cómo tú le dices si él está en el mismo grupo? Hay grupos informativos. Por ejemplo, yo estoy en uno. Que es que, por ejemplo, a mí me gusta una mujer de Instagram. Veo la foto. Yo la mando al grupo. Y los tigres te tiran el calfazo. Ok. Qué hermoso. Qué hermoso. No, pero que es mujer de fulana. Venezolana. Llegó en estos días. El historiano. No tiene sus papeles. Sí. Te tiran todo. Y siempre hay uno que se ríe. No dice nada, pero se ríe. No dice nada, pero se ríe. Demonios. Díguen para que asuman que él pasó por ahí. Hablador. Ey, del grupo de consulta. ¿Cuál? Estamos hablando normal nosotros. Nosotros estamos hablando normal. Dime de fulano. ¿Cómo está ahí fulana? Dice él. Espérate. Dame un minuto. Y él se va a un grupo. Ajá. Que ahí se sabe la vida de todo el mundo. Y él dice, dime de fulana, que necesito esa información. Dice, yo te la mando ahora, porque se va ese informe en otro. Ese se informe en otro. Eso sí que es ya para acá. Dice el muchacho. ¿Lo quiere desde la infancia o desde que ella entró a lo medio? En los grupos de la torre, del edificio. Ajá. Siempre hay uno que empieza a mandar de esos posts que son, ay, feliz día. Ajá. Un día está bien, pero de verdad, en los grupos de la torre, para la cosa. A mí nunca me han metido en los grupos de las madres del colegio. Bien por ellas. Yo dejé mi teléfono en el colegio. Es que es de las madres. Lo dejé grande. No, pero hay un grupo de madres. Claro, yo tengo un grupo. ¿Y por qué a mí no me meten? Yo no entiendo. Yo puse mi teléfono ahí. Te conocen. No lo agreguen. Hay grupos de expulsados de colegios. Sí. Se lo han votado de todos los colegios. Ellos forman un grupo. Porque ellos coincidieron en colegios que a ellos lo han votado. Yo tengo un grupo que se llama el Grupo del Hambre. ¿Un Grupo del Hambre? Sí. Tú mandas una foto de una tipa y ellos te dicen cuánto tú le puedas decir. Miren, Gata, pillo, caballero. No, no pases de llaroa con eso. Vámonos con el público, por favor, para que nos hable de los temas que tocan los grupos. Para, 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 para. Ocho, cero, nueve. Para, 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 para. Para, 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 para. Esa es el jingle. Para, 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 para. Para, para. ¡Lo fuimos! Ocho, cero, nueve, cuatro, siete, dos, cuatro, cuatro, nueve, cuatro. Ocho, cero, nueve, cuatro, siete, dos, cuatro, cuatro, nueve, cuatro. Ocho, ocho, ocho. Tres, cero, ocho. Veintisiete, once. El programa que te da la primera risa del día. Tu mañana es otra cuando escuchas El Mañanero Es el famoso viral de la nota de WhatsApp Mañanero, buenos días Buen día Buen día, Mañanero Buen día hermano, adelante Bendiciones para todos Amén, adelante hermano Los grupos de los condominios Siempre se abran de los malas pagas De los que están atrasados Por eso me salí yo del mío Ahí no felicitan a nadie Yo me salí del mío, por eso mismo me salí Y no vuelvo más Mañanero, buen día Dale hermano Feliz aniversario a ese team Gracias Yo tengo un grupo De hermanos que nos criamos juntos en una institución Y tú te descuidas y tú encuentras seis mil mensajes Si tú quieres callarlo Tú dices que hay una situación que hay que cooperar Debes Debes Ay mismo Es verdad Tú sabes que yo me quillaba a veces en grupo Porque tú mandas todos los disparates y todo el mundo los sube Entonces tú un día necesitas una ayuda para alguien Y nadie la sube No Tira para una pinta de sangre para que tú veas Un desgraciado Hello Sí, buenas Dale Yo tengo un grupo de alrededor de 10 personas Que son haters de Android y van por iPhone Y de esos 10, 8 tienen Android Justamente Que coherentes Pero es porque ellos lo están sufriendo Tú no puedes hablar lo que tú no vives Hay un grupo de tecnológicos Que es que ellos tienen la teoría nada más Más no la práctica O sea, ellos te dicen Ese televisor es 4K Sí, sí Pero entonces ellos no tienen ni televisor ¿Cómo tienen? Como los tigres que hablan de carro ¿Ah, sí? Los tigres que hablan de carro Hermano, en esta competencia de Cristian Casablanca Y el otro muchacho Allá hay unos tigres hablando De que el power flow De que las suspensiones Que andan a pie Sí Como tú sabes El sobrino mío Que él me analizó una vez El vehículo mío Tío, este no es el full ¿En qué acento el IVA? En el pasajero Como debe ser ¿Sí? Como debe ser Este no es el full Porque le falta Esto es detalle El phone room no lo tiene Y el tuyo Ni bicicleta tiene A la fecha Mañanero, buenos días Buen día Tía, amor ¿Cómo tú estás? Feliz por ustedes Y sus siete años Ya caminamos Y hablamos Yo tengo Yo tengo cuatro siguiendo Ay, qué rico Qué lindo Qué lindo Una pregunta Fuera del tema Y es que hay gente Que llaman antes del grito De guerra de Manolo ¿Cómo así? La línea siempre tan llena Sí Gracias a Dios Gracias a Dios Y vamos a habilitar Siete líneas más Por favor Demetro Los grupos de WhatsApp Tú te metes por ejemplo Ahora que estamos en política En cuatro grupos De partidos diferentes Ay Y te das cuenta Que en todito Hablan de lo mismo Sí, es verdad Es verdad Yo me salí de uno ayer Que los cuatro candidatos Ganaron la encuesta Eso nunca había pasado El mismo día Cuatro encuestas Y los cuatro ganaron Cada uno en una encuesta Dios mío Sí, porque el primer lugar Más ancho del mundo Es el de este país Sí Todos los programas Están en primer lugar Todos los candidatos Están en primer lugar Y Andres, sí Y este empate Este es lo que hay aquí Yo entiendo Amarante diciendo Que Danilo y Leonel Deberían estar asustados Mañanero Las palmas Con el mañanero Encendido ¿Cómo es? ¿Cómo es? Las palmas Encendidas Con el mañanero Dale, dale Se denota el ánimo Señores Esto es increíble Uno siempre está en un grupo Donde hay uno Que vive en Limbolandia Te manda un archivo Hoy Y mañana El bolito vendía Y tú le dices Ajá ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No, que yo pensé Que lo hubiera mandado a otro No, pero ese es plebe Cuando te dicen Sí, pero recuerden algo Ponen el chinito Y te ponen la mala palabra abajo Ya eso lo manda Sí Y hay otro Primero tú ves el chinito Y arriba Y me dicen Ya eso lo mandaron Estúpido Con la mala palabra abajo Mira Hay uno que desmultificación ¿Cuál? Usted Todo el que ha visto 300 Sabe Que Hergues Es el calvo El malo El que está en el trono ¿Verdad? Entonces ponen una foto De una tipa Y dicen Miren quién salió En el próximo video Manda la foto de la tipa Un cromo Y después manda la foto De Hergues Y dice Si se humillan ante mí Les envío el video ¡Wow! Vayanero, buenos días Estamos hablando Los temas De los que hablan Los grupos Ustedes saben que todos los grupos Tienen sus temas Mañanero, buen día Buen día Buen día, Manolo Buen día, hermano Dele Mira, yo estoy en un grupo Que tengo que tener mucho cuidado Con la información Que voy a enviar Porque si no Siempre viene uno Y desmiente la información O si no hay otro Que viene y me dice Oye, eso sí es viejo Que vaina No fue en este grupo Fue en otro grupo Sí A propósito de eso Hay que gente Que están en grupo Doble moral ¿Cómo hace? Misto Ellos están en un grupo De la iglesia Y están en un grupo plebe Sí Eso es válido Dice una cosa Inconcebible Y se equivoca En el grupo de la iglesia El tipo manda La palabra diaria Manda la palabra Pero tiene el grupo bajo mundo Al que mande Eso es el grupo plebe Es un grupo más de hombres Como que las mujeres No tienen ni que el grupo Vean acá Las mujeres no se mandan pleberías Y ahí va a ir Pero así Pero chistes Sí Pero no un grupo plebe De estar mandando fotos Y videos Así En los siete años De este grupo de WhatsApp Las únicas pleberías Del grupo de nosotros Las mandaba una mujer Las mandaba una mujer Es verdad No voy a decir nada Pero una mujer que lo mandaba Uno se sonrojaba Y como al principio Yo no tenía El número de ella Yo no lo tenía registrado Yo le decía Por favor respeten Que fulana está aquí Y era ella Bueno gente Nos vemos ¡Suscríbete al canal!